El próximo 11 de agosto, Karoli lanzará su nuevo álbum musical llamado Bichota Season, que contará con la colaboración de grandes artistas como Kaliuchi, John Mikko, Dei y el mexicano Peso Pluma, una de las colaboraciones más esperadas al tratarse de uno de los artistas más sonados en la actualidad. De hecho, el propio artista fue quien compartió en sus redes sociales un pedazo de la canción que se estrenaría este fin de semana. En el adelanto apenas escuchan unos segundos de la letra donde canta la colombiana, que ha recibido una ola de críticas por esta producción y parece ser de un ritmo muy tranquilo. El álbum se lanza la misma semana que la cantante de Provencia inicia su gira por Estados Unidos. La primera ciudad donde se presentará será Las Vegas. Tendrá 15 fechas en otras ciudades. Este álbum se lanza casi seis meses después del lanzamiento de Mañana Será Bonito, uno de los álbumes más exitosos que ha estrenado la cantante en su carrera musical. La cantante ha sido una de las pocas celebridades que ha alzado la voz en cuanto a mostrarle al natural y sin filtro en redes sociales sus más recientes protestas. Fue denunciando la portada de una revista en la que se excedieron con los retoques de Photoshop en su rostro. La colombiana dijo que esa fotografía no la representaba y que no tenía necesidad de filtros, ediciones en su rostro, cosa que dejó muy mal parada a la revista.